Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí conectado para poder platicar con todos los que quieran estar acompañándome en esta tarde noche. Es día jueves 28 de mayo, son las 7.10 de la noche y estamos aquí listos para empezar a transmitir y a platicar respecto a las enfermedades tiroideas y específicamente nos vamos a centrar en el hipo y en el hipertiroidismo. Muchos de ustedes me habían comentado, me habían hecho saber de la necesidad y la inquietud de poder platicar de estos temas, de poder platicar justamente de las enfermedades tiroideas y bueno pues llegó el momento de poder tener a cabo esta sesión de pacientes. Como saben estamos haciendo nuestras sesiones semanales porque ustedes así me lo han pedido aprovechando el tiempo de esta cuarentena pues han solicitado poder tener sesiones más frecuentes y así lo estaremos haciendo porque ustedes me lo han pedido. Vamos a tener una sesión cada semana. Hoy toca el tema de hipo e hipertiroidismo. La próxima semana estamos hablando de gastritis y en 15 días estaremos hablando de ciática. Entonces pues bueno vamos a estar platicando en la próxima hora de pues las diferentes enfermedades que afectan a la glándula tiroides en especial del hipo y del hipertiroidismo y me da mucho gusto que ya están aquí varios de ustedes conectados. Los saludaré más adelante y también resolveré sus preguntas que ustedes vayan escribiendo aquí. Vamos a estar platicando por supuesto también si alguien se quiere conectar y quiere que le demos el micrófono para que pueda platicar alguna experiencia o quiera contarnos algo de cómo le ha ido con algún tratamiento o tenga alguna duda y quiera hacer la pregunta específicamente tenga toda la libertad y siéntase con toda la confianza de levantar la mano aquí en el chat y le daremos la palabra para que haga todos sus comentarios o también si alguien quiere aportar de mis colegas que también veo que se están conectando será un gusto poder compartir este facebook con todos ustedes y bueno pues vamos a empezar ya tenemos suficientes conectados no sin antes hacerles saber y recordarles que este vídeo estará en mis canales de youtube en mis redes sociales y también en spotify estará ahí un podcast que podrán ustedes escuchar después de esta transmisión entonces pues vamos a empezar a platicar un poco de los conceptos de las enfermedades de la tiroides y bueno ustedes pues seguramente han dicho o han platicado o han conocido algún caso o han pensado respecto de estas enfermedades y regularmente pues bueno los pacientes llegan a la consulta y hablan de pérdida de peso o hablan de aumento de peso o hablan de caída del cabello o hablan de uñas quebradizas o hablan de mucho cansancio sin razón aparentes y pues bueno estas pueden ser algunas señales que pueden indicar que algo no está bien en alguna de nuestras glándulas más importantes de nuestro cuerpo y justamente una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo es la glándula tiroides y de eso vamos a hablar esta tarde noche para todos ustedes y vamos a hablar a detalle de dos situaciones principales el hipotiroidismo y el hipertiroidismo y hay que diferenciar cada una de ellas o cada una de estas dos porque son polos y entidades completamente diferentes por un lado tenemos al hipotiroidismo y por el otro lado tenemos los síntomas del hipertiroidismo y vamos a platicar a detalle primero del hipertiroidismo y bueno el hipertiroidismo también pues lo han mencionado en algún momento como una tiroides hiperactiva o una tiroides que trabaja además que tiene un funcionamiento más alto de lo normal y bueno el hipertiroidismo se produce justamente cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina y el hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo entonces les voy a adelantar un poquito regularmente en el paciente hipertiroideo todo está alto es decir se convierten en pacientes hipertensos se convierten en pacientes que siempre tienen calor que sudan mucho que tienen insomnio que se les cae el cabello que pierden peso más adelante les voy a platicar justamente de todos estos detalles pero justo causa pues ciertos síntomas que absolutamente son involuntarios y son el cuadro clínico característico de la enfermedad tiroidea el hipertiroidismo puede haber pérdida de peso incluso involuntaria puede haber frecuencias cardíacas altas o incluso se pueden generar hasta arritmias cardíacas por eso es muy 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 importante que estemos pendientes de nuestra glándula tiroides existen diferentes tratamientos existen diferentes opciones para poder tratar a un paciente lo vamos a platicar un poco más adelante pero bueno por ahí han escuchado algunos medicamentos o han escuchado a pacientes que les ponen yo todo radioactivo para disminuir la actividad de la glándula o en algunas situaciones pues hemos visto pacientes que tienen una cirugía aquí en el cuello una cicatriz porque pues se tiene que extirpar la glándula tiroides y justo de todo esto vamos a platicar porque porque los síntomas son característicos de esta enfermedad puede el hipertiroidismo imitar o confundirse con alguna otra enfermedad o con algún problema de salud y eso puede pues dificultar en algunas ocasiones el diagnóstico y también el tratamiento por eso es bien importante que acudan con su médico de confianza con su médico de cabecera para que les dé todo el detalle los revise completitos les haga una una revisión integral y ya con esta revisión 360 es decir completa pues pueda identificar estos signos y síntomas relacionados a la enfermedad tiroidea y pues bueno vamos a hablar un poquito de los síntomas del hipertiroidismo acuérdense hiper quiere decir alto hacia arriba entonces del aumento de la producción de la tiroxina regularmente son pacientes que tienen pérdida de peso involuntaria a pesar de que coman lo que coman pueden comer muchísimo pueden tener mucho apetito y permanecen con el mismo peso siempre o incluso pierden peso y esto es por un aumento en esta hormona que les acabo de comentar está hiper estimulado está estimulado en exceso regularmente son pacientes que tienen taquicardias la frecuencia cardíaca normal en un adulto sano es de 60 a 80 latidos por minuto y estos pacientes pues regularmente tienen más de 80 latidos por minuto incluso pues tienen frecuencias cardíacas arriba de 100 latidos por minuto entonces son pacientes que tienen taquicardia taqui rápido entonces les late rápido el corazón incluso pueden tener latidos irregulares esto se llama arritmia también pueden sentir estos latidos en el pecho pueden tener sensación de palpitaciones o golpeteo del corazón al momento de latir por supuesto el apetito está aumentado en todo momento siempre tienen hambre están nerviosos son ansiosos están irritables entonces es una característica también del hipertiroideo y algo bien importante y que también es un dato clásico es que tienen temblores y regularmente los temblores son temblores finos de los dedos es decir hacen un movimiento como el que les estoy mostrando aquí tienen temblores que pueden ser suaves en las manos o en los dedos siempre están sudando todo el tiempo están sudando todo el tiempo tienen calor en las mujeres puede haber también incluso alteraciones en los patrones de menstruación tienen cambios en sus ciclos menstruales también hay cambios en el intestino en los hábitos intestinales especialmente hay mayor frecuencia en las veces que van al baño a defecar y también en algunos pacientes que bueno esto ya es una situación también que debe de tenerse muy en cuenta son pacientes que tienen crecimiento de la glándula en el cuello esta glándula agrandada se conoce como bocio y justamente aparece como una inflamación en esta parte del cuello regularmente hay fatiga hay debilidad muscular otro dato importante y característico es que tienen insomnio o se les dificulta dormir además algo característico también es que tienen su piel muy delgada piel delgadita cabello finito frágil entonces ojo con esos síntomas porque justamente estos son los síntomas clásicos y característicos del hipertiroidismo entonces pues hay que tener mucho cuidado en ellos los adultos mayores no siempre presentan síntomas pero fíjense que los adultos mayores son los que muchas veces tienen este tipo de deficiencias y en algunas ocasiones en algunas ocasiones los síntomas pueden ser leves y pues inespecíficos como puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca o son intolerantes al calor o inclusive pues pueden tener algún tipo de cansancio entonces hay que estar pendiente de esta situación referente al hipertiroidismo ya les platiqué los signos y los síntomas correspondientes y esto puede ser pues muy muy frecuente ahorita vamos a platicar un poquito de en quién se presenta más y algunas situaciones específicas hay algo que es una complicación también de la enfermedad tiroidea y es que tienen enfermedades asociadas o complicaciones asociadas a la historia natural de la enfermedad y son aquellos pacientes que ustedes ven que sus ojitos se protruyen se hacen un poquito más hacia afuera eso se llama oftalmopatía de graves y pues esta situación especialmente se presenta en los pacientes hipertiroideos hipertiroideos entonces hay que tener en cuenta este punto porque también es muy importante poder detectarlo en este tipo de pacientes regularmente pues bueno reciben tratamiento pero algunos de estos pacientes tienen complicaciones porque como están protruidos los globos oculares en los ojitos pues regularmente el ojo se reseca un poco tienen un poco de ojo seco están un poco enrojecidos inflaman un poquito tienen lagrimeo excesivo entonces todo el tiempo se están limpiando sus ojitos y tienen algún tipo de malestar ya sea en uno o en los dos globos oculares además tienen aumento en la sensibilidad a la luz incluso pueden llegar a generar visión borrosa o inclusive visión doble además de la inflamación o la reducción del movimiento de los globos oculares porque acuérdense que están protruidos entonces son globos oculares prominentes aquí es bien importante tener en cuenta todo esto porque es 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 clásico que pregunten y cuándo es cuando debo de ir al médico o cómo puedo hacerle para saber si yo soy hipertiroideo pues realmente con los síntomas que les acabo de mencionar pues son suficientes para poder encontrar todos estos datos clínicos acudir con su médico de confianza en el momento en el que ustedes tengan estos síntomas presentes y por supuesto pues no tratarse no automedicarse ni tratarse de manera empírica yendo a la farmacia al mostrador de la farmacia y decirle oye sabes que tengo esto que me puedo tomar no nunca lo hagan y tampoco nunca se automediquen siempre es bien importante que verifiquen esto el médico especialista en este tipo de trastornos es el médico endocrinólogo entonces ténganlo en cuenta por favor porque va a ser el médico que va a ser el especialista en este tipo de situaciones y bueno pues hay algunas otras situaciones que también pues podemos hablar respecto al hipertiroidismo pero pues creo que vamos a tomar algunos puntos que son importantes referentes a los factores de riesgo que pueden detonar la enfermedad algo bien bien importante que está ligado prácticamente de manera genética pues muy muy relacionado son los antecedentes familiares especialmente en aquellos pacientes que tuvieron enfermedad de grapes es decir los ojitos saltones en este caso si hay enfermedad de grapes en la familia muy seguramente hay alguna relación respecto al hipertiroidismo otra situación que también es importante mencionar es el sexo o el género el género femenino tiene mayor riesgo a ser hipertiroideo que el masculino es decir es más frecuente encontrar hipertiroidismo en las mujeres que en los hombres también algo que es muy importante son los antecedentes de determinadas enfermedades crónicas como puede ser la diabetes tipo 1 como puede ser la insuficiencia suprarrenal e incluso ciertas situaciones de anemia que las conocemos como anemia perniciosa estos tres factores están ligados al hipertiroidismo entonces hay que estar pendiente justo de estas situaciones porque nos pueden generar un factor de riesgo para poder llevarnos o presentar la enfermedad sobre todo pendiente de los síntomas clínicos que pueden ser pues los que nos den los detalles iniciales para poder buscar ayuda médica y hacer el diagnóstico de la enfermedad entonces pues el diagnóstico como les comentaba es muy sencillo el diagnóstico se tiene que realizar siempre con un médico el médico explora todos estos datos clínicos y conforme vamos encontrando todos estos síntomas pues vamos haciendo una integración de todos estos datos para poder hacer un diagnóstico específico y también como les comentaba hace un momento se tienen que realizar exámenes de sangre estos exámenes de sangre regularmente son con ayuno de por lo menos ocho horas y no más de doce horas se toma un tubito de sangre del antebrazo en alguna vena preferimos esta vena que está aquí en el antebrazo lo que divide el brazo y el antebrazo de ahí tomamos una muestra y mandamos ese tubito al laboratorio el estudio se llama perfil tiroideo y en este perfil tiroideo pues vemos los valores de las diferentes hormonas tiroideas y a partir de esos resultados podemos hacer el diagnóstico de hipertiroidismo hay fármacos específicos para poder tratar al paciente hipertiroideo y regresar esos niveles altos de hormona tiroxina y de hormona estimulante de la tiroides y de hormona pues tiroidea en general de un nivel alto a un nivel normal con esto disminuimos de forma considerable los síntomas clínicos y con esto también controlamos la enfermedad y controlamos la posibilidad de complicaciones porque recuerden que el paciente hipertiroideo puede generar algunas otras complicaciones que ya les acabo de mencionar entonces es bien importante que puedan hacer estos estudios clínicos de sangre hay algunos otros estudios que seguramente ustedes han escuchado pero bueno no los explicaremos a detalle porque no tiene caso que usemos este foro para poder hacer una descripción específica de estas situaciones pero en algunas ocasiones pedimos un estudio que se llama gamma grama de tiroides en este pues vemos justamente cómo está la tiroides es una digamos como una radiografía de la tiroides y con eso podemos determinar algunas alteraciones también podemos hacer ultrasonidos tiroideos o ecografía de tiroides para poder hacer mediciones y poder ver y visualizar pues cómo se encuentra distribuido este tejido tiroideo entonces pues el tratamiento hay diferentes fármacos podemos utilizar algunos fármacos específicos o podemos utilizar algunos fármacos que van directamente a actuar en el tejido tiroideo y a disminuir de alguna manera esta producción de hormona no los vamos a platicar porque si es bien importante que ustedes acudan a su médico para poder uno hacer el diagnóstico correcto y dos que tengan un tratamiento específico entonces pues lo que sí les puedo comentar y los que sí les quiero decir es que si podemos hacer algún tipo de actividades para poder pues de alguna manera prevenir estas situaciones para poder estar pendientes cambios en el estilo de vida y algunos remedios caseros que pueden funcionar también y pues uno súper importante es no fumar y por qué porque se ha asociado el fumar a enfermedad de grapes es decir que los ojitos se hagan saltones lo que tenemos publicado en la literatura médica en la literatura científica internacional incluso con artículos de fecha reciente incluso en las guías de la asociación americana y de la asociación europea que se encarga específicamente del estudio de los pacientes hipo y hipertiroideos pues hacen la asociación del tabaquismo con el hipertiroidismo entonces es muy importante poder estar pendiente de estos puntos si tú tienes un hábito de fumar tienes un hábito tabáquico te sugiero que lo elimines al 100% no hay mejor manera de eliminar el tabaco que eliminarlo de golpe entonces es una decisión que probablemente sea difícil pero hay que mitigar completamente el consumo de tabaco porque es un factor de riesgo para generar hipertiroidismo entonces pendientes con eso en caso de que ya tengas enfermedad de grapes y tengas problemas en los ojitos pues hay que mantener los ojos lubricados porque esta falta de lubricación de los ojos puede generar complicaciones como lo pueden ser úlceras entonces es bien importante que los pacientes que tengan enfermedad graves usen sus gotas oculares como lubricantes para poder favorecer a que tengan una mejor lubricación hay que proteger los ojos de la luz con lentes para que pues por supuesto todo este toda esta luz no nos complique o no nos moleste y siempre pues estar pendiente del polvo de mucho aire o de alguna situación que estos lentes puedan proteger entonces pues esto es lo más importante referente al hipertiroidismo y vamos a platicar ahora del hipotiroidismo no sé si tengan algún comentario del hipertiroidismo déjenmelo aquí por favor para que lo podamos leer al final de la presentación y pues ahorita vamos a platicar del otro extremo del hipotiroidismo imaginen lo que les platiqué del hipotiroidismo pero ahora en el lado opuesto el paciente hipotiroideo pues regularmente tiene una glándula poco activa de hecho se conoce así también como tiroides hipoactiva y en esta enfermedad o en esta situación se trata de un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales tiroideas el hipotiroidismo puede no causar a veces síntomas notables en sus primeras etapas pero ya en etapas más avanzadas vaya que genera síntomas con el tiempo el hipotiroidismo no tratado puede causar algunos problemas de salud principalmente obesidad son pacientes que vienen aquí al consultorio y me dicen doctor es que de verdad me cuido tanto que yo no sé por qué estoy subiendo tanto de peso hago una dieta balanceada hago ejercicio y a pesar de ello subo de peso y no puedo bajar y además me duelen las articulaciones entonces eso eso nos hace sospechar de un problema de tiroides porque porque justamente el hipotiroidismo genera algunas complicaciones como bien les acabo de mencionar la obesidad dolor articular e incluso puede generar infertilidad tanto en hombres como en mujeres entonces hay muchas ocasiones que los pacientes están buscando embarazarse y no pueden y no pueden y no pueden y hacen hasta lo imposible y el problema está en la glándula tiroides relacionada a hipotiroidismo aunque también es importante mencionar que el hipotiroidismo puede llegar a generar en algún momento incluso enfermedad cardíaca entonces ténganlo en cuenta siempre porque es una situación que puede agravarlos existen algunas pruebas también para poder revisar el funcionamiento de la glándula tiroides y regularmente estas pruebas pues nos arrojan valores alterados y estos valores alterados nos llevan junto con la parte clínica a poder hacer el diagnóstico de hipotiroidismo y aquí lo que realizamos como tratamiento es el suplemento de una hormona tiroidea sintética que generalmente es segura es eficaz se utilizan en microgramos pero la característica de este tratamiento es que siempre debe de ser en una hora previa al desayuno al primer alimento siempre debe de ser en ayuno de por lo menos una hora entonces si tú o alguien de tus familiares o de tus amigos es hipotiroideo debe asegurarse de tomar su tableta una hora antes de desayunar de consumir cualquier alimento esto para favorecer la absorción al 100% de esta suplementación los signos y los síntomas del hipotiroidismo son variables como ya les he comentado y varían según la gravedad del cuadro clínico y pues la deficiencia hormonal de cada paciente pero estos problemas tienden a desarrollarse de manera lenta y esto es de manera crónica es decir con el paso de los años al principio los síntomas del hipotiroidismo pues apenas pueden ser perceptibles porque en realidad estos síntomas van progresando de manera paulatina como por ejemplo el cansancio o el aumento de peso puede ser muy gradual muy discreto en un inicio pero posteriormente puede ser pues una situación de mucha complejidad o algunas veces pues las la gente dice me estoy sintiendo más cansado y estoy aumentando de peso pues porque me estoy haciendo más años o más viejo y no es cierto realmente esto no es una situación que se asocie con el aumento de los años sino que el hipotiroidismo es un factor crucial para poder detonar algunas complicaciones como les he mencionado como la obesidad a medida de que el metabolismo continúa en el transcurso de los años es posible que estos complicaciones avancen avancen y avancen progresivamente entonces vamos a platicar un poco de los signos y síntomas relacionados al hipotiroidismo y estos pues están relacionados al otro lado al otro polo que ya hemos platicado respecto a la enfermedad que acabamos de revisar ahora que se llama hipertiroidismo en el hipotiroidismo es decir hacia abajo hipo abajo hay fatiga aumento de la sensibilidad al frío es decir son pacientes que siempre tienen frío a pesar de que haga mucho calor ellos siempre andan con su chamarra porque siempre tienen frío se estriñen no pueden evacuar tienen la piel seca aumentan su peso como los he comentado su carita se les hace como hinchadita se ponen cachetoncitos a veces incluso tienen alteraciones en la voz y generan disfonía o ronquera son están débiles están muy cansados tienen debilidad muscular incluso los niveles de colesterol en sangre pueden aumentarse hay dolor hay sensibilidad y hay rigidez muscular hay también dolor rigidez o inflamación de algunas articulaciones en el caso de las mujeres llegan a tener alteraciones también en el patrón menstrual y regularmente son pacientes irregulares o que tienen dolor más intenso de lo normal cuando tienen cólicos el cabello también puede hacerse delgadito su ritmo cardíaco siempre es más bajito de lo normal inclusive pueden hacer algo que se llama bradicardia sinusal pueden tener latidos entre 40 y 60 latidos por minuto recordemos que la frecuencia cardíaca normal de un adulto es de 60 a 80 latidos por minuto de manera normal pero estos pacientes pueden llegar a tener frecuencias cardíacas entre 40 y 60 por minuto regularmente también son pacientes que pueden ponerse tristes que pueden caer incluso en depresión y tienen alteraciones en la memoria falta de concentración e incluso también la glándula tiroides puede estar agrandada y esto se llama bocio entonces tengan en cuenta estos síntomas porque pueden estar presentes en un paciente hipotiroideo y algo que seguramente también se preguntarán me lo han comentado también algunas ocasiones en pues este este facebook que estábamos preparando y me preguntaban algo referente a los lactantes con hipotiroidismo justo al nacimiento de los bebés les hacen una prueba que se llama tamiz neonatal y esto es para poder verificar y o identificar que los recién nacidos tengan un nivel adecuado de hormona tiroidea ya que el hipotiroidismo puede generar complicaciones en el recién nacido entonces es muy importante que tengamos esta situación presente al momento de tener un parto o una cesárea y que un recién nacido pueda ser evaluado porque porque los bebés pueden tener alguna alteración y eso puede afectarles de manera importante hacia adelante entonces hay que asegurar que los recién nacidos no tengan problemas de hipotiroidismo ok entonces cuando deben de consultar al médico si ustedes tienen alguno de estos síntomas pues la recomendación es que lo consulten siempre que ustedes identifiquen algún síntoma como el que les acabo de mencionar porque porque puede ser el detonante del inicio de una enfermedad tiroidea en este caso del hipotiroidismo entonces si ustedes tienen cansancio de manera crónica no pueden bajar de peso tienen la piel seca su cara está un poco hinchada son estreñidos y ocasionalmente pueden tener la voz ronca estos pueden ser síntomas de hipotiroidismo acudan con su médico para que puedan descartar cualquier situación de complicación en la tiroides cuáles son las causas del hipotiroidismo pues realmente cuando la tiroides no produce suficientes hormonas justo el equilibrio de estas reacciones químicas dadas por las hormonas tiroideas en el cuerpo se ve afectado puede haber muchas muchas causas pero una de ellas puede ser una situación autoinmune es decir que nuestro propio cuerpo desconozca nuestra glándula tiroides empiece a afectar la empiece a atacarla y esta afectación del volumen de la glándula se reduzca y con eso tengamos menor producción y captación de hormona tiroidea hay algunas otras situaciones como los pacientes hipertiroideos si lo estoy diciendo de manera correcta hipertiroideos reciban tratamiento con radioterapia y esto nos lleva a una situación de hipotiroidismo de manera automática también la cirugía de tiroides y algunos medicamentos pueden afectar el funcionamiento de la glándula y generar situaciones de hipotiroidismo quiero mencionarles también que la glándula tiroides la tenemos localizada en esta parte del cuello es como una mariposa como si tuviera unas alas de mariposa y está ubicada justamente en esta parte frontal abajito de lo que conocemos como la manzana de adán o este cartílago que tenemos las hormonas que produce esta glándula tiroides se llaman triodotironina y tiroxina que son conocidas como t3 y t4 y gran parte del impacto de la salud que afecta el metabolismo está dado por la alteración de estas hormonas entonces tengan en cuenta que estas hormonas como ya les he comentado pues tienen un impacto en muchas de las funciones vitales de nuestro cuerpo como pueden ser el mantenimiento de la temperatura corporal y la estabilización o el mantenimiento de la frecuencia cardíaca entonces es bien importante que los pacientes hipotiroideos reciban tratamiento de suplementación hormonal porque si no reciben un tratamiento correcto o están sin tratamiento pueden tener alteraciones que puede generarles complicaciones importantes muy bien pues bueno esto es lo que tenemos preparado respecto a estos a estos conceptos y me gustaría platicarles un poco de los factores de riesgo ahora para el hipotiroidismo realmente hay factores de riesgos también asociados al género las mujeres también son más afectadas en esta situación de hipotiroidismo es más frecuente el hipotiroidismo en mujeres que en hombres si son mayores de 60 años también es más frecuente que se pueda presentar la enfermedad también si hay antecedentes familiares de enfermedad tiroidea es un factor de riesgo para presentar hipotiroidismo algunas enfermedades que también se consideran como de origen autoinmuno autoinmune pueden generar hipotiroidismo o alteración en la producción de hormona tiroidea a la baja como en el caso de la diabetes tipo 1 o incluso se ha asociado a la enfermedad celíaca también si han recibido tratamiento con yodo radioactivo o algunos medicamentos antitiroideos pueden generarse cuadros de hipotiroidismo si han tenido cirugías de cuello también puede ser un factor de riesgo para presentar hipotiroidismo o inclusive si han recibido radioterapia como tratamiento para el cáncer en el cuello o en la parte superior del pecho es por ello que también encontramos muchas pacientes hipotiroideas que han sido diagnosticadas con cáncer de mama y que están en remisión del cáncer de mama ellas pueden también presentar hipotiroidismo también se ha presentado hipotiroidismo en mujeres embarazadas o que ya han parido en los últimos seis meses también es un factor de riesgo para presentar hipotiroidismo el hipotiroidismo no tratado ya les comenté los factores de riesgo y los síntomas pero el hipotiroidismo no tratado también puede generar algunos otros problemas de salud como lo es el bocio y aquí en el bocio pues bueno la estimulación constante de la tiroides puede llegar a generar más hormonas y esto puede hacer también que la glándula sea grande eso es lo que conocemos justamente como bocio aunque regularmente no les molesta no es incómodo para los pacientes un bocio grande puede generar alguna alteración pues física y eso también puede llegar a generar alteraciones para la dilución o incluso para la respiración entonces es bien importante poder hacer este diagnóstico y poder revisar específicamente llegar al diagnóstico de hipotiroidismo hay algunas otras situaciones que pues pueden generar pues generarse como complicaciones no las vamos a platicar todas a detalle porque pues hay bastantes pero las que sí me gustaría mencionar son las relacionadas a los problemas del corazón en el paciente hipotiroideo puede estar relacionado a presentar o padecer enfermedades cardíacas e incluso insuficiencia cardíaca sobre todo en aquellos pacientes que pues tienen el colesterol de baja densidad o el colesterol malo elevado entonces es muy importante evaluar al paciente hipotiroideo y evaluar el perfil de lípidos del mismo porque esto puede generar complicaciones a largo plazo también el hipotiroidismo puede generar algunas situaciones en el funcionamiento mental por eso les platicaba que los pacientes hipotiroideos pues regularmente pueden llegar a generar falta de concentración es importante también mencionarles que los pacientes hipotiroideos como les comentaba pueden tener problemas para la fertilidad los niveles bajos de la hormona tiroidea pueden interferir en las mujeres en la ovulación y eso puede afectar la fertilidad aunque es bien importante que puedan revisar este tema en sus diferentes aspectos porque uno de los principales factores de riesgo es el hipotiroidismo entonces tengan en cuenta estas complicaciones el diagnóstico es de igual manera que en el hipertiroidismo la historia clínica la exploración física y un perfil tiroideo con esto podemos verificar los valores de hormona tiroidea y poder llegar al diagnóstico correspondiente el tratamiento pues es con suplementación hormonal dependiendo del nivel de hormona tiroidea hay que prescribir pues este suplemento hormonal hay diferentes tipos hay diferentes combinaciones incluso entonces esto sólo lo hace el médico y sólo el médico es el autorizado para poder prescribir estos medicamentos y las dosis adecuadas nada de que me voy a empezar a tomar porque mi amiga mi prima mi tía o me aconsejaron que tomara este medicamento y que me tomara esta dosis no lo hagan les recuerdo jamás automediquen ni tampoco busquen ayuda de una persona que no es un profesional de la salud siempre el médico va a ser su mejor aliado en el tratamiento de este tipo de padecimientos entonces tengan en cuenta esto que les acabo de comentar porque es bien importante y específicamente les vuelvo a reiterar en el hipotiroidismo es fundamental que el medicamento lo consuman en ayuno una hora antes de consumir cualquier tipo de alimento y que no lo mezclen con ningún otro medicamento tampoco con suplementos de hierro o con vitaminas que contengan hierro tampoco con geles de hidróxido de aluminio ni tampoco con ningún otro tipo de suplementos de calcio porque esto altera la absorción de este medicamento y por lo tanto pues puede verse alterado la absorción de la hormona tiroidea que estamos utilizando entonces tengan en cuenta este punto por favor y bueno pues llegamos entonces ahora a la parte de los mitos y realidades porque porque estas son todas sus preguntas que ustedes me han hecho llegar por supuesto me va a parecer muy bueno que pueda recibir también preguntas por este medio y pues los invito a que me sigan haciendo llegar todas sus dudas porque de esta manera pues podemos hacer integración de la información y retroalimentarnos uno a otro y también lo más importante pues es que podemos estar atentos ante cualquier síntoma ya ustedes hoy saben cuáles son los síntomas del hipotiroidismo y del hipertiroidismo y con esto van a poder identificar síntomas para evitar complicaciones fíjense ya me están haciendo aquí preguntas y me dicen yo no sé si tengo tiroides y esto porque creen que me lo digan pues porque no se ve en realidad no se palpa no no se siente si se puede palpar en la exploración física los médicos lo hacemos y lo palpamos pero si ustedes a veces se tocan pues no la pueden sentir y esto pues es un mito porque todos tenemos glándula tiroides absolutamente todos si bien en la mayoría de los casos esta glándula funciona de manera correcta en algunos casos la glándula tiroides no produce la suficiente cantidad de hormona y por eso es que requerimos algún tipo de suplementación entonces pues tengan en cuenta este punto porque pues es bien importante quiten ese mito todos tenemos glándula tiroides miren acá me preguntan las enfermedades tiroideas tienen una alta incidencia familiar qué opinan ustedes a ver veamos si estuvieron atentos a la presentación que dimos y aquí empiécenme a contestar díganme sí o díganme no a ver quién opina que sí y quién opina que no mientras recibo sus sus respuestas les platico un poquito de este punto las enfermedades tiroideas tienen ya estoy empezando a recibir respuestas muchas gracias aquí dicen sí perfecto se ganó una estrellita se la vamos a poner la próxima vez que ven aquí al consultorio fíjense las enfermedades tiroideas sí tienen una alta incidencia familiar porque vean las estadísticas nos han indicado que la mayoría de los pacientes afectados tienen alguna una una un antecedente familiar de enfermedad tiroidea entonces sí absolutamente muchas veces detectamos aquí pacientes con problemas tiroideos y los padres también tienen enfermedades tiroideas entonces es bien importante dentro del interrogatorio y los que han venido a consulta conmigo siempre les pregunto siempre les digo les voy a hacer algunas preguntas respecto a su familia su mamá vive si no tiene alguna enfermedad si no qué enfermedad tiene hipotiroidismo ojo ahí hay un punto porque porque regularmente no es una condición pero regularmente los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad tiroidea en la familia seguramente podrán tener enfermedad tiroidea si es que llegan con los síntomas que les he comentado entonces esto es bien importante por lo por lo que sí les aconsejo que si en su familia existen pacientes con enfermedad tiroidea busquen todos estos síntomas en los próximos días vamos a estar publicando yo creo que va a ser muy bueno le voy a pedir a Héctor que es quien me ayuda con publicaciones del blog le voy a pedir que publique el día de mañana los síntomas de hipotiroidismo y pasado mañana publique los síntomas de hipertiroidismo busquen estos síntomas hagan su checklist y si tienen síntomas busquen atención médica de verdad no lo achaquen a la edad no lo achaquen al trabajo no lo achaquen al estrés ni lo relacionen con alguna otra situación busquen ayuda porque probablemente estén hipo o hipertiroideos entonces ojo con eso miren acá me preguntan si estoy gordo es porque tengo enfermedad tiroides así me lo ponen tengo tiroides o tengo enfermedad tiroidea qué opinan ustedes sí no tal vez cuéntenme qué opinan a ver a ver qué ponen acá de comentarios no necesariamente es correcto no necesariamente esto es un mito miren tal vez no necesariamente perfecto qué bien el aumento de peso es un peso es sólo una manifestación del hipotiroidismo pero no es la única recuerden que hay diferentes manifestaciones de signos y síntomas que ya les he comentado una de ellas es el aumento de peso y esta dificultad para perderlo la mayoría de los pacientes obesos tienen función tiroidea normal aquí lo importante es que esto es un mito muchos casos si han permitido hacer el diagnóstico y ha sido un motivo principal de la consulta esta falta o esta dificultad para perder peso pero no necesariamente está relacionado a tenemos hoy muy malos hábitos alimenticios tenemos hoy muy malos hábitos en general de estilo de vida y eso nos hace ser obesos o tener sobrepeso si el sobrepeso puede estar relacionado pero no es el único síntoma entonces tengan en cuenta su alimentación tengan en cuenta sus factores de riesgo tengan en cuenta su estilo de vida y si a pesar de hacer dieta de hacer ejercicio de llevar una vida pues no sedentaria de tener una alimentación balanceada suben y suben de peso si podría estar relacionado con hipotiroidismo pero en muchas ocasiones también es por el sedentarismo bien me hacen aquí otra pregunta el chequeo de tiroides es necesario a pesar de no sentir nada miren los problemas de funcionalidad de la glándula tiroidea son comunes realmente en la población general y las manifestaciones son realmente muy inespecíficas como ustedes se pudieron dar cuenta tenemos manifestaciones que son completamente no relacionadas con la glándula tiroides es por eso importante que la mayoría de los pacientes llegan al diagnóstico pues justamente integrando todos estos síntomas y haciendo una prueba de laboratorio que es el perfil tiroideo entonces por eso es bien importante que ustedes puedan hacer un check-up en este check-up hacemos siempre un perfil tiroideo y revisamos los niveles de hormonas lo asociamos con el resto de los síntomas y llegamos a la integración del diagnóstico entonces si es muy recomendable que aunque ustedes no tengan síntomas y probablemente si tienen antecedentes familiares si realicen un perfil tiroideo para poder confirmar que no exista ninguna alteración miren esta es muy buena la disfunción de la glándula tiroides sólo se da en mujeres qué opinan a ver han estado muy participativos y eso me da mucho gusto a ver los demás que no han opinado también levanten la mano a ver qué opinan a ver a ver vamos a ver respuestas muy bien a ver ya están aquí llegando las respuestas exactamente esto es un mito porque en realidad hay hombres que tienen hipotiroidismo hay hombres que tienen hipertiroidismo a los hombres también nos dan enfermedades tiroideas pero es más común en mujeres miren justamente aquí aclarando las ideas nos dice no también a los hombres perfecto vivi también dice no en ambos lorena montes dice no necesariamente rafa molina dice hombres y mujeres correcto correcto usted está en lo correcto es mayormente prevalente en mujeres pero los hombres no estamos exentos así que no nos confiamos siempre su check up y siempre identificando estos signos y síntomas que les acabo de mencionar les recuerdo le vamos a pedir a héctor que nos ayude con los signos y síntomas del hipotiroidismo y del hipertiroidismo los vamos a poner dos días seguidos para que ustedes estén pendientes de la página de facebook por ahí también les haré algunos algunos vídeos en vivo para avisarles que ya están y ustedes puedan estar pendientes y chequen los datos clínicos y ahí puedan hacer su checklist si es que presentan o no síntomas y por supuesto cualquier duda estoy a sus órdenes ya tienen todos los medios tienen las redes sociales tienen mi whatsapp tienen la página de facebook la página de youtube la página de instagram twitter recuérdenlo y ahí podemos platicar y ahora con esto que está de moda de tiktok vamos a subir también ahí algunos algunos síntomas para que también ustedes lo tengan en cuenta síganme ahí en mis redes sociales les va les va a ser muy divertido les va a ayudar y ahí también podemos tener una muy buena interacción ay miren esta es muy buena gracias por esta pregunta dicen más del 50 por ciento de las personas tiene nódulos en la tiroides híjole esto si es de maestro gracias por esta pregunta gracias de verdad por esta pregunta que me hicieron y seguramente hay algún antecedente relacionado a en la familia obviamente no vamos a decir el nombre pero fíjense aquí el ultrasonido de tiroides nos ha permitido visualizar la glándula y cada vez tenemos mejores imágenes de hecho pues bueno los pacientes que han tenido oportunidad de estar acá en el consultorio y pues me favorecen con su confianza hemos realizado ultrasonidos de tiroides aquí en el consultorio revisamos con el ultrasonido que tenemos y encontramos nódulos pero fíjense que si en muchas personas hemos encontrado nódulos tiroideos que regularmente estos nódulos pues no generan alguna alteración o alguna situación el tipo aquí importante o el punto más bien importante radica en identificar justo ese tipo de nódulo tiroideo y checar que realmente no sea un nódulo que esté afectando el funcionamiento de la glándula tiroides pero la experiencia clínica que hemos tenido aquí en el consultorio es que los pacientes que tienen hipotiroidismo regularmente llegan a tener nódulos tiroideos y también los hipertiroideos e incluso en algunos pacientes que no tienen sintomatología tiroidea y su perfil tiroideo es normal entonces si es muy frecuente encontrar nódulos tiroideos en muchos pacientes son como calcificaciones recuerden los pacientes que han venido acá y también les platico un poquito tenemos un equipo de médicos multidisciplinario de diferentes especialidades en los cuales pues nos apoyamos mutuamente para poder tratar al paciente de manera integral y buscar el beneficio rápido efectivo y eficaz de los pacientes que vienen aquí a consulta entonces esa práctica nos ha servido mucho porque el más beneficiado de todo esto es el paciente y llegamos a controlar de manera muy rápido todos sus signos y síntomas la mayoría de ellos quedan aquí conmigo tratándose pero en el caso de alguna situación pues pedimos apoyo del médico especialista aquí que es el endocrinólogo y él nos apoya para poder hacer un diagnóstico un poco más fino o tratamiento en casos más complicados los nódulos de tiroides provocan dolor no ese es un mito los nódulos tiroideos no producen dolor de hecho los nódulos tiroideos no generan síntomas ninguno y regularmente los encontramos por hallazgo en el ultrasonido de tiroides tengan en cuenta eso solo en algunos casos muy avanzados pues si podemos tener alguna alteración pero regularmente no generan síntomas muy bien pues miren acá me dicen que hablemos de cáncer de tiroides miren el cáncer de tiroides es un tema otro tema específico lo vamos a programar para poder platicarlo por supuesto quien me hizo la pregunta que sabe quién es pues escríbanme y con todo gusto hablamos de cáncer de tiroides de las dudas que tengas porque si es un tema completamente diferente lo único que sí te puedo decir para que te quedes tranquila es que la mayoría de las variantes de carcinoma de tiroides tienen una muy buena evolución pero siempre y cuando como en la mayoría de los cánceres se diagnostique de manera temprana y se dé un tratamiento correcto tienen excelente evolución entonces es bien importante que estén atentos de síntomas vamos a platicar te invito a que me mandes un mensajito en privado y ahí te mando todos los detalles pero quédate tranquila en etapas iniciales sin ningún problema sobre vidas libres de progresión con muchos años y sin complicaciones entonces quédate tranquila con esa pregunta bueno más bien con esa respuesta creo que respondo a tu pregunta y bueno aprovechando que me sigues escribiendo a veces es necesaria algún tratamiento con quimio con radio y con una cirugía pero esa cirugía pues también es suficientemente necesaria y no habrá ninguna complicación de hecho hay estudios ahorita me no la mente se publicó justamente en el año pasado si no mal recuerdo octubre noviembre del año pasado con tasas de curación y de erradicación con el tratamiento actual del 98 por ciento por eso te hablo del buen pronóstico quédate tranquila de verdad mándame un mensajito y lo platicamos a detalle muy bien bueno pues son todas las dudas que tengo por acá me da mucho gusto poder leer todas las dudas que tienen acá voy a pasar a saludar a todos el doctor miguel sarachaga está conectado saludos carmen borrego un gusto prima está mi esposa aquí qué gusto que estés conmigo como siempre apoyándome gracias por estar aquí y es muchos saludos aquí está héctor también que me ayuda siempre con los post y ya te salió más chamba amigo entonces aquí lo ven conectado héctor héctor patito feo gracias siempre estás conectada te agradezco mucho miren mi mamá también está aquí conectada gracias miguel por conectarte marco te mando muchos saludos mi hermana también está aquí saludos en el que gusto saludarte espero que estés muy bien a miren el doctor martín castañeda excedente otorrino y presidente de la sociedad mexicana de otorrino saludos maestro un gusto saludarte mi querido alan villegas bombero y paramédico muchos saludos amigo betty whites compañera de la industria farmacéutica mucho gusto betty saludarte muchos saludos alice saludos ya ir también compañero de la industria un gusto saludarte rodrigo también mucho gusto saludarte y nuevamente felicidades por la llegada de tu bebé mar y rose muchos saludos te mando un abrazo mucho gusto saludarte galavaro gabi muchos saludos un abrazo fuerte paquito amigo un abrazo sandra lópez qué gusto verla por acá un gusto saludarle señora patito feo miren y este tipo de enfermedades hereditaria bueno pues ya lo platicamos y ya hasta me respondieron y ya vimos que si hay una situación ligada al tema familiar muy saludos hasta león mucho gusto saludarte yanira muchos saludos doctora robledo mucho gusto también en saludarle le mando un abrazo cordial jose luis flores qué gusto saludarte te mando también un abrazo patito feo se presenta en toda persona y a qué edad bueno pues ya platicábamos no hay una edad específica en realidad lo que hemos visto es que los pacientes hipotiroideos pueden presentarse como factor de riesgo arriba de los 60 años pero hay pacientes de 25 30 años que son hipotiroideos y los pacientes hipertiroideos tienen alguna otra situación ya lo platicamos en el vídeo ya lo detallamos entonces si también hay una situación ahí relacionada dulce fa qué gusto también saludarte te mando un abrazo muy bien aquí todos me comentaron que sí de las preguntas que hacíamos yanira aclarando las ideas lorena rosalina pliego un gusto saludarle también cómo se controla el peso de hipertiroidismo pese a ser hipotiroidea bueno regularmente el tratamiento es suficiente para controlar el peso pero también es importante hacer un régimen alimenticio en realidad va de la mano con el tratamiento farmacológico dieta ejercicio y los controles de hormona tiroidea lore montes yanira aclarando ideas anel sensei rafa molina maestro de las artes manciales saludos margarita hernández saludos alice lore montes aclarando ideas vivi miren qué bien elton cómo estás un abrazo es más propensa a la mujer sin embargo los hombres no estamos exentos gracias por tu comentario tienes toda la razón lore montes me pregunta cómo se eliminan esos nódulos mira en realidad los nódulos se quedan ahí en la mayoría de las veces sólo en caso de que tengan alguna otra situación o en alguna otra conducta de crecimiento o de alguna alteración identificable que pueda ser confirmada por una biopsia se tienen que hacer quirúrgicos o con algún tratamiento específico pero si no ahí se quedan en qué grado afecta el cerebro y pérdida de la memoria bueno regularmente los pacientes hipotiroideos si pueden llegar a tener síntomas y dependiendo del nivel hormonal es el los síntomas clínicos pueden estar muy afectados si hay mucha 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 baja de hormona tiroidea si pueden tener condiciones importantes de alteración en la memoria alicia borrego que gusto saludarte prima perfecto pues miren no hay más preguntas creo que las preguntas se generaron durante la sesión gracias a todos por su participación estaremos muy pendientes de las próximas sesiones me da mucho gusto tuvimos hoy muchos conectados les pido por favor que podamos compartir este vídeo para poder llegar a más personas y que cada vez más personas estén más atentas para poder cuidar su salud para poder tener claridad de los síntomas y que reciban un tratamiento y un diagnóstico adecuado y a tiempo recuerden que el mejor tratamiento de las enfermedades es la prevención entonces los invito a que compartan este vídeo para que llegue a más personas y cada vez más cada vez podamos ser más y cada vez podamos tener más y más y más prevención les envío un cordial saludo a todos ustedes les agradezco infinitamente su tiempo y estén pendientes la próxima semana nos conectamos recuerden que el tema va a ser gastritis por ahí ya me pidieron el tema entonces vamos a estar hablando de esta situación que afecta al estómago mientras les recuerdo que pueden seguir mis redes sociales estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram el canal de youtube spotify y también ahora tenemos tiktok para los que les gusta un poquito más esta red social que es nueva pues también los invito a que estén por ahí gracias a todos ustedes les envío un fuerte abrazo que tengan una excelente noche y nos escuchamos y vemos la próxima semana gracias